Yo creo que tiene muchísimo mérito el partido que ha hecho hoy el equipo. Ha sido un partido muy serio, con balón, sin balón. Muchas veces hablan de estilos, ponen titulares. Bueno, hoy hemos sido capaces de quitarle el balón en muchas fases del partido a un Girona que no es sencillo, que tiene una gran capacidad técnica y un gran juego combinativo. Y hoy el Getafe ha sido capaz de hacerlo. Pero tiene muchísimo mérito y hay que destacar. Por eso estoy muy, muy feliz.